Ahora vamos a ver cómo va a estar la rosumatría en un paciente que viene con choque hipovolémico. Entonces, cuando tenemos choque hipovolémico o en cualquier tipo de choque, no vamos a tener suficiente sangre que reciban los órganos. Entonces, si no tenemos suficiente sangre, esto es, no tenemos suficiente oxígeno molecular, que el oxígeno molecular es llevado en la hemoglobina, que está en los eritrocitos, que está en la sangre. Entonces, no tenemos suficiente oxígeno molecular. ¿Y entonces cuál es la respuesta compensatoria? La respuesta compensatoria es, vamos a aumentar la frecuencia respiratoria. Si aumentamos la frecuencia respiratoria, más rápido vamos a tener el intercambio gaseoso, ya que lo que nos importa es tener más oxígeno. Aunque la causa primaria no es que tengamos un defecto de intercambio gaseoso, si estamos teniendo poco oxígeno, porque no está circulando la sangre, el mecanismo compensatorio es aumentar la frecuencia respiratoria y que haya más intercambio gaseoso, y así va a haber cuando menos un poco más de oxígeno molecular en la sangre. Entonces, aumentamos la frecuencia respiratoria. Ahora, ya que aumenta la frecuencia respiratoria, entonces, ¿qué va a pasar con la presión del bióxido de carbono? Bueno, si aumentamos la frecuencia respiratoria, vamos a estar sacando y sacando y sacando bióxido de carbono. Entonces, la presión del bióxido de carbono en el alvelo va a estar disminuida, y por tanto, la presión del bióxido de carbono en la arteria va a estar disminuida. Y en videos anteriores vimos que cuando tenemos una disminución del bióxido de carbono en la arteria, esta es una alcalosis, alcalosis por una causa respiratoria. Entonces, el paciente inicialmente tiene una alcalosis respiratoria, y esto es porque el paciente aumentó la frecuencia respiratoria, o sea, porque el paciente está hiperventilando. Hiperventilando. Más adelante, cuando ya empezamos a tener hipoxia, cuando ya empezamos a tener isquemia, cuando ya empezamos a tener daño a los órganos, que es ya cuando están sufriendo los órganos, porque aquí lo primero es que tenemos una disminución de oxígeno, pero todavía no están sufriendo los órganos. Aquí ya que están sufriendo los órganos, ya que estamos teniendo isquemia, vamos a empezar a producir lactato. Aquí en videos anteriores vimos por qué cuando tenemos baja concentración de oxígeno, una forma alterna de producir ATP, que no depende de oxígeno, es formar lactato. Entonces vamos a formar lactato, y es lactato más hidrogeniones, o sea, es ácido láctico que se disocia en hidrogeniones y lactato. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es, estamos aumentando la formación de hidrogeniones, y si aumentamos la formación de hidrogeniones, esta es una aciosis, y en este caso fue por una causa metabólica, por el hecho de estar formando ácido láctico. Entonces el paciente desarrolla aciosis metabólica. Metabólica. Y luego, cuando esto progresa más, a tal grado de que, de que básicamente el paciente ya no está respirando, o ya lo que se trabajó respirar, o sea, ya los órganos están sufriendo mucho, 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 aquí el paciente ya no está respirando, y el paciente tiene una disminución de la frecuencia respiratoria, y ya, o sea, ya también el intercambio gastoso ya no está siendo efectivo, o sea, ya todo el organismo está fallando, y entonces atrapamos bióxido de carbono, o digamos, no estamos sacando el bióxido de carbono. Entonces, aumenta la concentración, y por tanto la presión del bióxido de carbono en el alveolo, por tanto aumenta la presión del bióxido de carbono en la arteria, y cuando tenemos un aumento de la presión del bióxido de carbono, esta es una aciosis, en este caso respiratoria, aciosis respiratoria, y ya tenemos una aciosis metabólica previa. Entonces, ya llegando a este grado, tenemos una aciosis metabólica mixta, una aciosis metabólica mixta con una aciosis respiratoria. Entonces, digamos, en una gasometría, al inicio de un choque hipovolemico, podemos encontrar una calosis respiratoria, entonces, bien, en Biosentiel vimos cómo se presenta esto, en el estudio de laboratorio, y cuál va a ser la compensación, cómo va a ser el bicarbonato y todo eso, pero entonces vamos a tener alcalosis respiratoria, y eso es porque tenemos una hiperventilación. Si esto progresa, en donde ya estamos formando ácido láctico, que se disocia en lactato hidrogeniones, ahora vamos a tener una aciosis metabólica, que igual ya también vimos las compensaciones de aciosis metabólica y todo eso, cómo se presenta el bióxido de carbono, cómo está el bicarbonato y todo eso. Y en la, ya si esto progresa, progresa más, vamos a tener un aumento de la presión del bióxido de carbono, o sea, vamos a tener hipercarbia, hipercarbia, y vamos a tener entonces una aciosis respiratoria, superimpuesta en la aciosis metabólica que ya teníamos, entonces una aciosis mixta. ¡Gracias! ¡Gracias!